Vengo en representación de los vecinos de la comunidad de El Ollón, el sector Amado Vadilla, en la calle El Río, en la número 190229, a solicitarles su ayuda con el camino. El mismo está con muchos huecos, le hace falta marcar el caño y pasar maquinaria para eliminar surcos que se hacen por el agua y que ésta circule mejor, drene mejor y de esa manera no se deteriore más el camino. Nosotros hemos hecho mejoras con recursos propios a través del tiempo, con la colaboración de los vecinos, siempre ha existido un comité de camino, sin embargo ya lo inscribimos ante la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo para dar más formalidad a nuestros trámites. En el año 2021 también solicitamos la inspección del camino para que se tome en cuenta para eventualmente realizar un proyecto de asfalto, ocasión en la cual se realizó una inspección por parte de la Municipalidad donde se encontró esta misma condición que les describo, pero no se llegó a informarnos qué ha pasado con este proyecto. Así describió Roxana Sancho la situación que viven los vecinos de calle Amado Vadilla en el Hoyón en Pérez Celedón, la cual afirma que está en malas condiciones. Por eso un grupo de personas acudió a la sesión municipal del martes en la atención de vecinos para manifestar su preocupación por esta vía y a pedir una pronta intervención. Como vecinos nosotros hemos hecho siempre coordinaciones, por ejemplo coordinamos con el ICE para que derramara los árboles para evitar que tal vez una rama o un árbol cayera sobre los cables y tanto quedáramos sin electricidad, telefonía o las cableras para que los animales, hemos tenido animalitos electrocutados, entonces que ellos también se beneficiaran, pero como un beneficio colateral que las ramas no agoteen tanto el camino y no le haga tantos huecos. La vecina precisó que el apoyo municipal en los últimos años es muy escaso. Ahorita haciendo un recuento, hace unos 16 años la municipalidad nos dio unas alcantarillas y pusimos tres pasos de agua, nosotros pusimos mano de obra, cemento, maquinaria para enterrar esas alcantarillas y encauzamos mejor la quebrada que atraviesa ese camino, también de la municipalidad en algún momento cuando se salía el río, pues nos ayudaba ahí un poquito en la entrada y de ahí pues mucha ayuda, más no hemos recibido, nosotros tratamos de contratar ahí un poquito de material y ICE y todo, entonces por eso pues ya recurrimos a ustedes, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta que hemos sido vecinos que también colaboramos con tratar de mantener el camino, pero ahora les pedimos la ayuda a ustedes y por eso nos presentamos hoy, aquí estamos varios vecinos, hay 34 casas ahí para adentro, alrededor de 34 casas con todas sus familias, niños, gente adulta pasando tanto en carro como a pie. La semana anterior elogió José Luis Orozco presentó una moción que recibió el apoyo unánime de nueve votos para que el alcalde intervenga con maquinaria a esta calle. Sabemos que el martes pasado se votó en forma unánime la intervención de esa calle, entonces esperamos que la administración proceda como corresponda y con prontitud tengamos alguna solución a esta situación, pues es una intervención menor, ¿verdad? Pero también que le urgimos para no deteriorar más todavía el camino. Muchas gracias por este tiempo que nos ha brindado y gracias por dejarnos presentar nuestra solicitud. Los vecinos se retiraron de la sesión molestos al no recibir una respuesta del alcalde municipal.